Hola chavales, yo soy el BurgerXBee y hoy os traigo este contenido Bueno chavales, como descargar Pokémon Nation Mega Power Bueno chavales, que es Pokémon Mega Power Pokémon Mega Power es un hack room de Pokémon Nation Esmeralda Exacto, Esmeralda Esmeralda, igual que la Raycuerita pero negra La cual tiene muchas cosas cambiadas, el mapa, muchas cosas, todo pues, muchas cosas cambiadísimas Y todas las mega evoluciones Y Pokémoncitas Rookies Rookies Suculentas ¿Puedes decir? Ok Pero bueno chavales, la suculenta Pokémon representante de este juego es... Metusita Mmm, que suculenta Metusita Pero bueno chavales, en este video somos de protagonista un científico La cual hace una gran referencia hacia el Rubius Pero bueno chavales, lo primero que tenemos que hacer es usar vuelo Con ese super mouse que ustedes tienen en el poder super power de Windows Hacia la descripción de este video donde les dejaré básicamente un link que dice Link de Pokémon Mega Power La cual está solo acortado una vez Bueno chavales, todos tenemos que ahorrar para comprar algo ¡Todo está muy caro! Bueno, así es aquí en Venezuela pero... ¡Súper caro! Bueno chavales, una vez que hayamos hecho click en el link de descargas Nos llevará a lo que es el anuncio Y lo que tenemos que hacer es bajar y jugar un rato con el captcha ¡Uh! Seleccionas a las les Bueno ya está, una vez que seleccionamos el captcha Solo tenemos que darle en continue o el botón que está ahí Luego cargará de nuevo, bajamos Esperamos 6 segundos Y luego seleccionamos la opción de headlink O lo que sea que diga continuar, seleccionar link Y luego nos saldrá un anuncio Bueno, algunos nos puede salir un anuncio Y damos en ok De salir de la página esa Para ir al link Y una vez chavales que descarguemos el juego También les dejaré en la descripción del video Los emuladores para PC y Android Para que podamos disfrutar del juego en nuestra plataforma favorita Y por cierto, los emuladores que les dejaré Son los mejores que he encontrado chavales Por ejemplo chavales El emulador que estoy usando es uno de los que GBA de PC que les dejaré en la descripción del video Es mejor que los anteriores Pero bueno chavales Una vez que descarguemos el juego más los emuladores Simplemente tenemos que extraer el juego Abrir cualquier emulador según nuestro sistema operativo Y arrastrar el juego hacia el emulador Y tan tan lo abre Y podremos desmatarnos un nuevo juego de Pokémon Con Mega Evoluciones Y según la información que leí Dice que la Pokédex ha sido mejorada Y tiene algunos Pokémon de generación Hasta la octava La cual es Alola Bueno, según la información que he leído, claro Y el juego está en inglés ¿Verdad, Anishenita? Así aprendemos inglés en Open English Bueno chavales, espero que les haya gustado el video Si es así, pues no olvides regalarme Tu me gusta Más Tu comentario Bueno, pues eso siempre será gratis Y para saber si están vivos Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte Hay contenido de calidad que les puede gustar Y no se olviden de activar la dorada campana Que está al lado del botón de oro de suscribirse Para que YouTube les avise que Burger ha subido un nuevo video Y si te gusta el canal y su contenido Bueno, pues te invito a compartir el canal con tus amigos Para que conozcan este divertido canal Y pasemos todos buenos ratos Y ahora una pregunta random ¿Cuál es tu Mega Evolución favorita? Deja tu respuesta en los comentarios Pero bueno chavales, sin más cosas que decir Chao Y nos vemos chavales ¡Suscríbete al canal!